Europa se queda sin ruedas. La industria automotriz italiana, una vez el orgullo del continente, se tambalea al borde del colapso. Plantas cerradas, falta de combustible y la inevitable invasión del gigante chino vaticinan el principio del fin de un sector cuya productividad se quedará en cuatro ruedas. Y es que las protestas de los sindicatos para forzar a sus políticos a tomar medidas urgentes son cada vez más comunes, mientras la industria europea se desmorona bajo su propio peso y el mercado de BRICS se acerca para sellar la capitulación de la era del viejo continente. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Las calles de Europa están quedando vacías de vehículos, luego que los sindicatos de la industria automotriz italiana estimaran que sus fábricas no van a sobrevivir a los cambios tecnológicos y las nuevas ofertas del mercado. Ese es el sombrío panorama que pinta el futuro de la industria automovilística italiana. Mientras los días pasan, los fabricantes como Stellantis, propietarios de marcas icónicas como Fiat, Maserati y Alfa Romeo, observan cómo sus cifras se desploman en picado, ya que la producción, que ya cayó un 41% solo en los primeros nueve meses de 2024 y no muestra signos de remontar. ¿Y cuál es el motivo de esta debacle? Empecemos por el principio. Resulta que en Italia decidieron pensar en salvar el planeta y comenzaron a fabricar autos eléctricos. Pero había un detalle. Los altos costos de la energía convirtieron a los vehículos verdes en autos de oro, llevando a plantas como Mirafiori, donde nacía el pequeño Fiat 500 eléctrico, a cerrar sus puertas durante semanas, y provocando movilizaciones entre los trabajadores quienes tomaron las calles con pancartas, gritando que el tiempo se había acabado. Ante esta crisis, uno de los sindicatos más grandes, a través de su líder, le pidió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que le pidiera una reunión al presidente de Stellantis, Carlos Tavares, para conversar sobre el problema. A lo que el CEO de la empresa automovilística se negó y le dejó muy claro a la mandataria y al jefe de la central obrera que, si los costos en su país no le permiten fabricar, simplemente se va de Italia a otro lugar donde le sea más rentable. Dejando a la industria italiana al borde del colapso y con una caída en la producción que se estima será de unas 500.000 unidades para este año, en comparación con las 750.000 unidades producidas el año pasado. Y la debacle de la industria automovilística no solo salpica a Italia. Los colegas de los obreros en Francia y Estados Unidos también han manifestado que se encuentran en zona de riesgo y que su estabilidad laboral está contra las cuerdas. Según Brandon Canber, del Sindicato Unido de Autos de Italia, se verá obligado a mudarse a Roma, mientras Stellantis sigue cerrando fábricas por todas partes, incluso en Estados Unidos, donde planea cerrar y vender sus grandes terrenos de pruebas de vehículos en el estado de Arizona a fines de 2024, a pesar de los miles de críticas que han llovido sobre esa decisión en el Imperio del Norte. En agosto de este año, el portal Bloomberg publicó que el también fabricante de las marcas Jeep y Ram despidió a 2.400 personas de su sede en Detroit, como parte de su decisión de poner fin a la producción de varios modelos de camionetas. Además de amenazar con expulsar 3.700 obreros más de su planta en Michigan, donde se fabrican modelos populares como la Vagoner y la Gran Vagoner, sin previo aviso. Sumando así despidos que ya alcanzan los 47.500 empleados y que representa el 15,5% de toda la masa laboral de la compañía a nivel mundial. En cuanto a Europa, el futuro se ve más sombrío, luego que el Parlamento Europeo confirmara la meta de prohibir para el 2035 la venta de coches nuevos a gasolina y diésel, quedando como única opción los coches eléctricos en los que China son líderes mundiales. Además de la guerra de aranceles entre Europa y China, en la que el gigante asiático lleva una asombrosa ventaja no solo en precios, sino en el monopolio del gigante asiático en insumos esenciales como las baterías de los vehículos. Según el comisario de Economía Europeo, Valdis Dombrovskis, se está haciendo un gran esfuerzo para hacer una transición justa y reducir las grandes desigualdades que actualmente existen, sobre todo en aspectos como los puntos de recarga que no se encuentran distribuidos uniformemente en todo el continente. Pero lo que más atormenta a la Europa Occidental es que la industria automovilística cambie de raíz y que China, junto con sus aliados del BRICS, termine de tomar el viejo continente, aniquilando el modelo neoliberal y contaminante de producción de autos. Y es que si algo dejó claro la última cumbre de los BRICS en Rusia, es que desde ya el nuevo bloque superó en términos de PIB al grupo de los siete países más desarrollados, pasando del 16 a más del 40% mundial. Volviendo a quebrar la hegemonía de Occidente, y listo para crear un nuevo sistema financiero más democrático que socave la dictadura del dólar y el euro alrededor del planeta. A través de nuevas instituciones financieras y canales financieros que trabajan al margen de la divisa verde. Según pronósticos del Fondo Monetario Internacional, para el 2025 se pronostica que el crecimiento de los BRICS será de más del 4%, frente al 1,7 del G7 y el 3,2 del resto del mundo. Construyendo así un nuevo imperio financiero mundial que se deslastre del dólar usada hasta ahora por los países hegemónicos como arma de guerra, y que poco a poco y pasos firmes se hace un lado para dar pasos a nuevas monedas. Y al derrumbe de las barreras que Washington y Bruselas han puesto a sus enemigos a lo largo del planeta, incluyendo a Rusia desde el inicio de la operación especial militar en Ucrania hace dos años. Si algo dejó claro el final de la cumbre de los BRICS es que el progreso no será un privilegio de pocos y hasta la soberbia europea deberá bajar su cabeza para aceptar que otras potencias llenarán sus calles de coches, trenes y hasta aviones con la misma eficiencia y a mejores precios. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.